El escenario es bastante complejo y afecta fundamentalmente a los trabajadores, a los más de 140 empleados de la fábrica Enter, actualmente con razón social denominada el huracán. El viernes pasado se tomó conocimiento que la fábrica Enter presentó quiebra. El huracán está tratando de sostener la empresa y a los trabajadores, pero ahora tienen la intención de paralizar la producción porque aseguran no hay comercialización. Ante este panorama, hoy por la mañana se ha concretado una reunión en el Ejecutivo Municipal con la presencia del diputado provincial Julio Barreto. Estuvieron representantes de la actual firma, el huracán, y también el representante gremial Alejandro Fretes. Con el propósito de encontrar una solución, están desesperados los trabajadores, son más de 140. Si la fábrica para, no van a tener ingresos. Y más aún teniendo en cuenta la fecha que estamos viviendo, Navidad y Año Nuevo. Hoy, al finalizar la reunión que sostuvieron en la municipalidad, dialogamos en principio con Alejandro Fretes y lamentablemente nos dice que hasta el momento no encuentran una solución que podría por lo menos llegar a la brevedad para poner calma en los empleados y empresarios. Recién salimos de la reunión con el diputado Barreto, ¿no? Y, bueno, nos fue muy... del punto de la parte obrera, nos fue muy bien, digamos, que a la petición que le hicimos al diputado para que lleve nuestra inquietud a nivel provincial. No, 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 no fue muy factible, digamos, lo que esperamos. ¿Cuál fue la propuesta? Fue una propuesta de una ayuda, sí, en la parte provincial, por medio de los bancos, pero también así, hoy vemos cómo está todo planchado, medio que... Escuché la parte patronal que nos quieren también aceptar ese compromiso si después no van a poder cumplir, digamos. Hoy por hoy no nos está vendiendo, está medio planchado lo que es el tema de venta, hay algunos paquetes ahí adentro guardados, ¿viste? Pero efectivamente no están saliendo como derive hacer los productos para poder comercializar y impacte directamente al obrero otra vez. ¿Hoy empezaron a trabajar normalmente o ya hay un horario reducido? Hoy está trabajando un sector, mañana arrancaría completo y calculo que hasta el viernes estaríamos laburando normal y ahí nos sentaremos a hablar qué va a pasar con nosotros. Pues se está hablando de una suspensión de 15 días que nosotros no queremos afrontar otra vez el obrero, prestarse para eso ya es medio complicado, ya que estos 3, 4 años vinimos dando mucho, mucho dinero hemos perdido con tal de mantener la fuente de trabajo y no vemos la mejoría, o sea que no tiene sentido lo que está pasando, digamos. Le cuestionaba por ahí, le decía al diputado Barreto y al intendente Lobato, aquella vez que mal o bien ellos, el gobierno provincial está avalando todo lo que el gobierno nacional está haciendo y eso repercute mal a la parte obrera y por ahí ese era mi cuestionamiento, por ahí mi nerviosismo, mi preocupación porque todo lo que se hace va todo para la parte empresarial, a las grandes empresas y la parte obrera es la que está sufriendo el golpe. Así pasa con Máster, pasa con Tierra Roja, otras empresas que por ahí no se dan a conocer, pero la situación es crítica y nos está viendo la ayuda que se tendría que dar hoy para poder mantener las empresas en pie. ¿Hubo despidos? Hubo despidos, la última vez fueron dos compañeros que fueron, vamos a hablar serio, injustamente despedidos, porque fueron a reclamar su derecho como corresponde y bueno, se tomó una medida drástica que no es la que nos tenía que hacer, digamos. Gracias. 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 Gracias.